Durante este domingo se llevaron a cabo las votaciones presidenciales de segunda vuelta, donde resultó triunfador el candidato Gabriel Boric, convirtiéndose así en el próximo presidente de Chile, el que asumirá en marzo del próximo año por el periodo 2022 a 2026. La diferencia con el candidato José Antonio Kass fue cercana al 10%, lo que fue mayor a lo esperado por parte del consenso. Esto generaría una mayor volatilidad en los activos locales, donde observaríamos una depreciación en el tipo de cambio, alzas en las tasas de interés y variaciones negativas en la bolsa local. De todas formas, podríamos observar una reacción de corto plazo más exacerbada, la que podría ir atenuando en los próximos días, entendiendo que, si bien la diferencia en las votaciones fue mayor a la esperada, igualmente era la opción con una probabilidad más alta. Para la evolución de los precios en el mediano plazo, serán relevantes las políticas públicas que implemente o proponga el nuevo gobierno. Hasta el momento, se había dado una moderación en las propuestas económicas del programa del candidato triunfador, lo que disminuyó en parte la incertidumbre. Así, temas como el déficit fiscal, crecimiento de la deuda pública o reformas al mercado laboral, entre otros, serán los que definirían la futura evolución de los precios. Con todo, te recomendamos mantener una posición diversificada, que conviene tanto a activos locales como internacionales. Actualmente, nuestra recomendación es poseer una mayor cantidad de activos en dólares, dentro del portafolio, en específico de la renta fija internacional, lo que te permitiría enfrentar de mejor manera la volatilidad de los activos locales. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web visainversiones.cl o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión.